El día de hoy ha salido más información para Dragon Ball Super, tanto en América Latina como Japón, con el Dragon Ball Super actual en los capítulos 100 a 105. Esto porque han salido las sinopsis de los capítulos 103 a 105. Ya te las compartí el día de ayer, sin embargo hoy ha salido otra parte de las sinopsis completas que te sorprenderá. Así que comencemos con la información de Dragon Ball Super en español latino. Primeramente las voces confirmadas para Dragon Ball Super en Latinoamérica en cuanto a los personajes de Champa y Vados. Y esperemos que los fans de Dragon Ball no vayan a atacar a la chica que era la voz de Vados porque no es la que querían. Querían a Carla Castañeda porque era la hermana de quien hace la voz de Whis. Y estos dos son hijos de Mario Castañeda. Quería que el trío hicieran a los hermanos y a Goku, pero lástima que no. Espero que no la ataquen y no la linchen por Facebook y demás. No es algo nuevo, de hecho es muy reciente. Pero bueno, fuera de todo esto, la voz para Champa es Martín Soto. Conocido por una gran trayectoria de actor de doblaje. Con personajes como el tío en las aventuras de Jackie Chan. El profesor Utonio, tanto en las chicas superpoderosas Zetas como en las chicas superpoderosas normales. El papá de Jimmy Neutron. El alcalde diamante de los Simpsons. El bandido Kiddy Mari Histak de Yu-Gi-Oh. Incluso el guía de Yusenkyu de Redmi Medio y de las películas Neo en Matrix, entre muchos más. Tiene una muy larga carrera, igual que Mario Castañeda. En cuanto a la chica que doblará a Vados, su nombre es Romina Marroquí. Tiene una carrera en el doblaje no tan larga. Pero ha doblado a personajes como Judy Hopps en Zutopia. Hanna Arandel en la película de Frozen. Tori Mienduz, Superchicken, Injustice League. Kyle en Pokémon. Salona también en Pokémon. Se agregará a Vados a su lista de personajes de anime. Y Nana en Elfenlight Latino. Ahora sí, vamos con lo referente a Dragon Ball Super en Japón. Y con lo último que ha salido. Vamos a comenzar con la sinopsis de los siguientes episodios. En el capítulo 103. Como ya te las dije ahora, solo te daré un resumen con lo más relevante que ha salido nuevo. En el capítulo 103 será la pelea de Gohan contra el Universo 10. Y contra Botamo. Al final, este resulta victorioso. Y gracias a esto, todos los combatientes del Universo 10 han perdido, por lo que es eliminado. Del Universo 6, Hit y Goku pelean contra Dispo y otros personajes. Ya que ellos pueden contrarrestar el ataque de salto en el tiempo. Claro, porque estos personajes que no pudieron contra un tipo en una planta gigante pueden vencer a Hit. Claro que sí. Dragon Ball Super lo ha hecho de nuevo. Obviamente. Al final, Goku se convierte en Super Saiyan Dios. Y esto es Super Saiyan Dios normal. No un Super Saiyan Dios... Super Saiyan, o sea, el azul. Veremos el Super Saiyan Dios Rojo aparentemente después de 100 episodios. Y en el capítulo 105. La Furiosa Batalla del Maestro Roshi contra personajes de otros universos. Porque claro, el Maestro Roshi puede derrotar a Cell ahora. Cosas por el estilo, ya lo saben. Sin embargo, no puede contra la tentación de una chica del Universo 4. ¿Qué podrá ocurrir aquí? Le hubieran puesto la Teletubbie mejor. Finalmente, el último que ha salido son unos scans de... Una revista japonesa que se nos muestran con Goku y Freezer de protagonistas en dicha imagen. Con la frase de... Definitivamente no me daré por vencido. Haciendo alusión de que... No perderá. Esperemos que tampoco Freezer, quien ya ha reemplazado al Vegeta. Ahora él es el antagonista de todo esto. Así que nada, esto sería todo. Espero te haya gustado este video. Si es así, no olvides dejarme tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el Universo Dragon Ball. Ni variedad más. Y nada, un abrazo con cariño de topo y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.